¿Se acuerdan de Rodrigo Mirado Díaz? Bueno, que está trabajando en España, bombón divino. Eso me has acordado. Lo sigo en Instagram. Mirá, la gallega, picaresca. ¿Para qué? No sé, porque de repente, aquello de las tendencias, digo... Pero en España no lo conocés porque le va muy bien en España. No, no, sí, o sea, luego empecé a ver... ¿Qué te gusta de él? Ay, es hermoso. Es nuestro Brad Pitt. Sí, tiene unos ojos. Es divino. Yo le pregunté a ella, no a vos, que está casada. Trae un cepillo, trae un charquito de abajo. Bueno, chicos. No, pero está todo bien. Hay dos charcos. Pero es muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Y está trabajando en España. ¿Está trabajando en España? Sí, hace mucho tiempo. Hay un intercambio. Le va muy bien. Dice que le gustaría trabajar acá en Argentina, pero bueno, que no le dan los tiempos. Estuvo con él. No está de moda como me estoy. Está claro, está de moda. Sí, acá no puede venir porque está hoy, negro. Acá no hay lugar. Acá no. Entre me estoy y... ¿Cómo es el nombre? Rodrigo Miradia. Un fachero. La tenemos clara. Uno solo, uno solo. Vamos a verlo. ¿Qué más tuvo? Estuvo con Alejandra Maglitti, que cuenta su historia con Jonas Gutiérrez y que cuenta que por ahí se va a quedar a visir aquí. Y después viene una barrida. Y ya está. Y después una barrida que dice... Habla sobre su tobillo esguinzado que le complicó la... Chau. 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 Rodrigo, en el cumpleaños del bosque, me imagino, muy contento, feliz con amigos. Feliz con amigos, acá una noche muy importante, muy divertida para el bosque. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás desde este año 2014? ¿Dónde estás laburando? Bueno, últimamente me está tocando España. Hice unos años en Italia. Ahora está tocando España, hice una serie. Trabajar en Argentina, mis trabajos acá fueron hace algunos años y todavía la gente se sigue acordando y me ponen muy contento y eso me da ganas de volver un poco.